El debate, se había hablado de tres, terminó en dos, entre pandemia, entre coronavirus y COVID de Donald Trump. Hoy las reglas de entrada cambiaron, ya no hubo tantas interrupciones, aunque sí las ganas de Donald Trump de seguir interrumpiendo en cada participación de Joe Biden. Antes de entrada te preguntaría, ¿hay un ganador? Mira, yo creo que sí. En el primer debate presidencial, Paco, era muy difícil de decir quién ganó porque acabó en pura humillación y ataques personales. Pero en este debate, debido a que la comisión de debate presidencial cambió las reglas para silenciar los primeros dos minutos de cada candidato para obtener la oportunidad de realmente plantear sus argumentos, me parece que tuvimos un debate con sustancia, con mucho orden. La moderadora Kirsten Welker hizo un trabajo excelente. Y debido a que realmente se pudieron presentar los argumentos, las plataformas políticas y las diferentes formas de gobernar de cada candidato, me parece que el candidato demócrata Joe Biden ganó este segundo debate presidencial porque en realidad demostró la capacidad de poder argumentar de manera clara. Pero aparte creo que el cierre de su discurso, del debate, fue lo que más logró crear una empatía con los estadounidenses. Dijo que la esperanza tiene que estar por encima del miedo, que necesitan recuperar el honor, el respeto, la dignidad, la oportunidad que todos tengan las mismas oportunidades en Estados Unidos. Es decir, logró mandar un mensaje de unidad en un momento de suma polarización y división en Estados Unidos. Y creo que eso es lo que muchos de los votantes en Estados Unidos están buscando el día de hoy, Paco. Oye, me llamó mucho la atención. No tuve la oportunidad de poder seguir paso a paso hoy el debate por cuestiones de trabajo, pero me llamó en este momento la atención que Trump haya dicho que esperaba 2.2 millones de muertos. ¿Lo dijo? Sí, pero es que sabes que lo ha dicho no nada más en este debate, lo ha dicho ya en varias conferencias de prensa. El problema de su argumento, Paco, es que 2.2 millones de muertes lo pusieron como una cifra si no se hubiera hecho absolutamente nada para enfrentar la pandemia. Ahora, tienen más de 220 mil muertes en Estados Unidos, más de 8 millones de casos registrados. Es decir, se pudieron evitar casi 94% de las muertes hasta el día de hoy. Entonces, el hecho de que él diga que se esperaban que murieran 2.2 millones de personas, pues en realidad sería una irresponsabilidad total porque eso indicaría que no se hizo absolutamente nada para enfrentar el coronavirus. Y la verdad es que este tema, Paco, sí va a afectar mucho en cuanto a la votación del 3 de noviembre porque tanto para el voto hispano como para las comunidades afroamericanas que han sido las más impactadas por la pandemia, esto sí va a ser una preferencia para el candidato demócrata y para todo el electorado en Estados Unidos, la pandemia y el mal actuar del presidente Donald Trump sí le puede costar muchos votos el 3 de noviembre. A ver, en ese entorno, Leila, faltan 12 días prácticamente para la decisión final allá en los Estados Unidos. Hasta hoy se sigue manejando que en los números, en las encuestas va arriba Joe Biden. Y te pregunto, después de los dos debates, ¿seguirá arriba? ¿Cambiará en algo la votación el día 3 de noviembre? Mira, es que los debates presidenciales tradicionalmente, Paco, no necesariamente cambian las preferencias electorales. Es decir, la mayoría de los estadounidenses ven los debates ya sabiendo por quién van a votar. Pero desde luego que es una oportunidad para ambos candidatos de presentar sus políticas, cómo van a gobernar, sus distintas plataformas políticas. Es una manera de poder comunicar a los estadounidenses, a millones de estadounidenses en una sola plataforma. Entonces, sí son muy importantes. Y también aquí hay entre un 11 y 13 por ciento de votantes indecisos que posiblemente podrían capturar dependiendo de cómo se desempeñaron en estos debates. Y creo que eso sí es importante. Porque lo que hemos visto con la elección del 2016, aquí cada voto va a afectar quién va a ganar los estados bisagra. Y debido a que Trump ganó los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin por menos de 1 por ciento, pues claro que ahora todos los votos indecisos van a importar y van a importar mucho en los estados bisagra. Porque hay que recordar que son aquellos estados que marcan el triunfo electoral de cuál candidato llega a los 270 votos en el colegio electoral. A ver, ayúdanos, porque es un proceso complejo, muy complejo para que nuestro auditorio lo entienda. Porque van a votar, están votando desde hace ya algunas semanas vía correo electrónico los ciudadanos norteamericanos. El día 3 van a acudir a votar y aún cuando, como pasó hace cuatro años, aún cuando gane Biden en los votos puede perder. Así es. A ver, han habido cinco veces en la historia de Estados Unidos en donde el voto popular no necesariamente empata con el resultado en el colegio electoral. ¿Por qué ocurre esto? Aquí los candidatos ganan el voto popular por estado y todos los 48 de los 50 estados utilizan un método que se llama el ganador se lleva todo. Es decir, en 48 de los 50 estados, con la excepción de Nebraska y Maine, los que ganan el voto popular en cada estado se llevan la totalidad de los electores que representa ese estado al colegio electoral. Entonces, por eso los estados bisagra son tan importantes, porque normalmente ya sabemos cuáles son los bastiones tradicionales, tanto del partido demócrata como del partido republicano. Entonces, ya hay una suma promedio de cuántos electores representan en el colegio electoral. Pero todo se reduce a los estados bisagra, porque son ahí estos estados que no necesariamente son ni demócratas ni republicanos, sino que votan por el candidato en turno de ese ciclo electoral. Y son esos estados los que les dan los suficientes electores para llegar a los 270 votos que son los necesarios para triunfar en el colegio electoral. Entonces, por ejemplo, Paco, yo creo que aquí lo que está tratando de hacer Trump es replicar lo que pasó en el estado de Florida en la elección presidencial del 2000, donde Al Gore, el candidato demócrata, pierde el voto popular, pero el del estado de Florida, la Corte Suprema emite un fallo a favor de Bush y le otorga a los 29 electores que representa el estado de Florida, lo cual le da 271 votos en el colegio electoral. Es decir, ganó el colegio electoral Bush por solamente un voto. El voto. Y mucha importancia en la Constitución de Estados Unidos. Un fallo de la Suprema Corte con una mayoría conservadora de jueces puede emitir un fallo que le favorezca a los estados que tienen legislaturas locales con mayorías republicanas, que le puede otorgar los electores suficientes a Trump para ganar el voto en el colegio electoral, aun cuando pierde el voto popular. Como lo vimos en la elección del 2016, que a pesar de que Hillary Clinton ganó el voto popular por casi tres millones de votos, pues perdió la elección en el colegio electoral Clinton y por ende se convierte en presidente Trump. Puntual y muy claro. Lila B, te agradezco mucho. Y bueno, de antemano te convoco a estar con nosotros el 3 de noviembre en la cobertura especial de Meganoticias TBC, decisión final. Claro que sí va a ser un gusto, Paco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches.